¿Qué es lo último que ha sucedido y en qué va a enmarcar esta situación finalmente? Bueno, ¿cómo os termina? No sé. Esto es como Netflix, ¿viste? No sabés qué va a pasar en el capítulo siguiente. Pero lo que está pasando ahora es que, bueno, España está tomando, efectivamente, haciéndose cargo del gobierno de la Generalitat, que es el gobierno regional, o que es el país independiente, de acuerdo como lo quieras interpretar, de Cataluña. En la primera línea, los policías tienen orden de encarcelar a los funcionarios que vayan a hacerse cargo de su cargo, porque en teoría están suspendidos los altos funcionarios del gobierno catalán. Desde Puigdemont para abajo todos. No todos, pero toda la primera línea está suspendida, ninguno ha aparecido. Y el gran misterio es dónde está Puigdemont. Hay algunas versiones, lo daban en Bélgica, y esto generó una crisis política, me río porque la verdad parece una novela. Generó una crisis política en Bélgica. ¿Por qué? Porque Bélgica es una monarquía parlamentaria. Primero ese detalle, ¿no? Puigdemont, República, la República Catalana contra el Rey, se va a un país que es una monarquía. Hay una contradicción ahí. Pero además, Bélgica es una monarquía parlamentaria y la coalición, como suele suceder en este tipo de gobierno, la coalición que gobierna es una coalición de varios partidos que están ahí atados con alambre, ¿no? A partir de acuerdos políticos. Uno de ellos es un sector nacionalista flamenco. Bélgica tiene una gran división entre flamencos y balones, que son dos pueblos ahí de Bélgica. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Independizarse de Bélgica y armar su propio país. Entonces, el ministro de Migraciones es de ese partido y fue el que, de alguna manera, le abrió la puerta a Puigdemont como exiliado político. Ahora, no está claro que Puigdemont esté en este momento en Bruselas porque nadie lo confirma. Ahora, tampoco nadie lo desmiente. Y lo que hay es una crisis en el gobierno belga porque el primer ministro belga está diciendo nosotros no permitir que venga. ¿Por qué? Porque Bélgica forma parte de la Unión Europea. La Unión Europea ha cerrado filas con Rajoy y con España diciendo no a la independencia de Cataluña porque no quieren la independencia de nadie porque pasa esto, ¿no? Es un efecto dominó. En Europa, viste, caminas tres cuadras y te encuentras gente que habla otro idioma, que tiene otra religión, que tiene otra raza, otra cultura, y hay mucho caldo de cultivo para la conformación de países. Entonces, no quieren centrar precedentes y todos se han puesto de acuerdo en ni siquiera tratar el tema como una cuestión europea. Es una cuestión española. Ahora, si Puigdemont va a Bélgica, efectivamente está allá, primero le genera una crisis al gobierno belga, pero además es una jugada hábil porque Bruselas, la capital de Bélgica, es un poco la capital de la Unión Europea. Es donde están los organismos... Capital económica. Es los organismos económicos donde funciona, digamos, toda la institucionalidad europea funciona ahí, o parte de la institucionalidad europea funciona ahí. Entonces, es como que, bueno, si Mahoma no va a la montaña, va él a Europa y pone el problema en Europa porque lo pone en Bruselas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Lo van a detener? ¿Lo van a encarcelar? ¿Lo van a exiliar? ¿Lo van a, no a exiliar, a... Deportar. Deportar. Bélgica tiene, en ese sentido, leyes muy laxas para con los europeos que se exilian por razones políticas. Es el país con mayor permisividad siendo europeo. Si no sos europeo, te dan una patada, te mandan de vuelta. De hecho, los nacionalistas balones se han caracterizado por ser muy duros en sus políticas migratorias con los africanos, los inmigrantes asiáticos, sirios, que pululan por Europa y quieren entrar a Bélgica. Pero, en este caso, los une la vocación independentista y tendrían una actitud más contemplativa. Mientras tanto, en Cataluña no se sabe qué va a pasar porque hay, digamos, una incipiente resistencia civil, hay mucha gente en la calle protestando, pero Cataluña no tiene ejército, no tiene armas y no tiene control de la caja. No tiene los recursos económicos, los administra España, que ese fue uno de los grandes temas de conflicto. Cataluña pretendía cobrar los impuestos y darle una parte a España, como hace, por ejemplo, el País Vasco, y no a la inversa, como sucede ahora y como sucede con las mayorías de las regiones autonómicas de España. Entonces, la caja impositiva y administrativa la controla España. Entonces, sin plata y sin armas, la revolución, la independencia, es difícil. Y no está claro esta resistencia civil, si va a tomar fuerza o no. Y hay otro agregado también que me parece interesante e incierto. Elecciones el 21 de diciembre. ¿Y si ganan los independentistas? Porque en la última elección, si bien no sacaron el 50%, ganaron los partidos de la independencia. Por eso pudieron avanzar en el Parlamento con todo este proceso. ¿Qué pasa si ahora ganan? Si se refuerza la posición independentista y ganan. Bueno. Pero del otro lado estarán haciendo ya desde ahora todo lo posible para que eso no ocurra. Claramente se habla de un acuerdo de todos los partidos anti-independentistas, de los partidos grandes de España, el PP, el PSOE, Ciudadanos, que es un partido nuevo que también está en contra de la independencia. Podrían juntarse todos. Ahora, del otro lado, también podrían juntarse todos. Pero se da una situación muy particular que es los independentistas o los soberanistas, como dicen ellos. Si participan de las elecciones, están avalando la intervención española. Porque la que se llama a elecciones es la intervención española. Entonces, participar es avalar, es decir, bueno, está bien, está bien la intervención. Y ellos no reconocen la intervención. Si no participan, le regalan el gobierno a los partidos anti-independentistas. Así que, bueno, está ahí esa situación planteada. Veremos cómo se resuelve y cómo evoluciona esta serie novedosa para nosotros. Los últimos países que nosotros vimos disolverse y conformarse en Europa fueron los países de la zona de lo que era la Europa del Este, la Europa comunista. Yugoslavia, Unión Soviética, Argentina jugó el Mundial 90 contra dos países que hoy no existen más. Después, esto quedaba como una cosa de África, como una cosa lejana. Pero la verdad es que los estados se arman y también se desarman. Así que no es novedoso en la historia esta situación. Hablabas de la Unión Europea, de la tensión y el porqué de la tensión. Me ha sorprendido, digo honesto, el posicionamiento a nivel mundial, no solo de Europa. Europa, rápidamente, y no sé si antes que emita comunicado la propia Unión Europea, Estados Unidos ya se había posicionado al respecto. Bueno, es que Estados Unidos, ningún estado puede, digamos, le sobra paño en esta cosa. Estados Unidos tiene ahí California, que son tan anti-Trump, que ha reverdecido, todavía no es nada serio, pero ha reverdecido una posición de independencia. Estados Unidos, su nombre lo indica, es Estados Unidos. Estados Unidos pueden ser estados separados también. Alguna vez lo fueron, la guerra de la secesión, todos hemos visto las películas de los del sur contra los del norte. Entonces, nada necesariamente es para siempre. El que ha tenido una posición tal vez más ambigua ha sido Putin. Putin ha dicho que es una cuestión española, que no se mete, pero hay un país inventado por Putin, que no tiene reconocimiento de nadie, salvo Venezuela, Rusia y algún otro, creo que Nicaragua, que se llama Osetia del Sur. Que en realidad es una zona escindida de Georgia, que es una zona prorrusa, con mucha población rusa, que quieren ser parte de Rusia, y que están como en ese trámite. Entonces, mientras tanto, armaron un país y Rusia lo protege, entre comillas, para que no vuelva a ser de Georgia. Bueno, Osetia del Sur mandó un delegado a Barcelona para reunirse ahí. Putin, ¿a qué juega? Todo lo que sea debilitar a la OTAN, todo lo que sea debilitar a Europa Occidental, que es su rival, su adversario, su enemigo de alguna manera. Pero después sí, el resto de los países han cerrado fila, claramente, sobre todo en Europa, que están muy preocupados con este ejemplo catalán. Que puede ser contagioso. Sí, claro. Agradeciendo el tiempo, Lisandro, entonces, con esta situación, pensar en el 21 de diciembre, en las elecciones, y a partir de allí, qué es lo que va a decantar en este año. Y ese intríngulis, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si participan de las elecciones y las avalan, o no participan y le regalan el gobierno a España, al gobierno español.